qué pasa gente si es de noche no es la cámara que está mal no es de noche eso gente que bueno os cuento estoy en sevilla 40 grados a hecho hoy comprenderéis qué mucho incentivo para salir a grabar vídeo la verdad que que no hay con esta calor sabe así que imagínate imagínate a qué hora tengo que salir para grabar vídeo bueno son exactamente ahora qué hora son tanta cosa que no veo el reloj a las 12 son las 12 y 8 minutos y hace calor así que a esta hora se agradece salir sabe lo que me ha pasado una cosa insólita se me ha encendido la luz de servicio y yo no tengo ningún problema la moto que yo sepa y he mirado y es por lo visto por lo visto es la revisión pero esto está mal porque miraba aquí y dice que la revisión de los cinco mil cuatrocientos y la moto tiene seis mil trescientos así que hay algún fallo que yo no lo entiendo entonces son cosas que voy a tener que que a la ktm va a preguntar porque la moto tiene seis mil kilómetros y es una revisión los tres mil me parece que fue bueno de agosto salir de noche así que me tendré que pasar por la ktm a ver qué es lo que pasa bueno gente ya estamos en verano vale ya estamos en verano si no habéis dado cuenta aquí en sevilla os puedo garantizar que no hemos dado cuenta que estamos en el suelo o puedo garantizar que no hemos dado cuenta saben fíjate a las 12 de la noche yo haciendo vídeo imagínate si me he dado cuenta bueno lo que yo quiero hablar con vosotros hoy es sobre ese momento que todos esperamos durante todo el año que son las vacaciones, ostia se está cortado que son las vacaciones ¿vale? vacaciones ese momento tan esperado para la gente que trabaja claro lo que no trabaja no lo esperan me gustaría que dejaseis en los comentarios que preferís playa montaña viajar fuera de españa bueno en la la economía no estaba mucho por lo menos para mí la economía está una mierda ahora mismo así que como para mí para muchos muchos españoles la economía está bien jodida sabe entonces la verdad que no sé lo que vamos a hacer en vacaciones lo que vaya a hacer vosotros que haces en vacaciones yo sé que mucha gente no va a poder irse de vacaciones porque como ya he dicho la economía está jodida no yo he pensado que mi mujer tiene vacaciones en agosto vale me gustaría hacer un buen viajecito en moto sea murcia o a cualquier sitio así lejito o a mérida no sé y claro me gustaría hacerlo en moto con mi mujer en moto y en moto en agosto imagínate en moto en agosto la calor que nos hace aquí en el sur de españa entonces me lo estoy pensando no de los que me siguen aquí los moteros que pensáis a alguien aquí va a ser una ruta en moto va a ser una vacaciones moto por ahí un buen viaje y eso sé si me atrevo la verdad aunque tú salga temprano vale aunque tú salga temprano para coger carretera que salga a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana a la 11 ya sea sea un calor insoportable que no sé no sé lo que lo que hace la verdad hoy los bajos no están qué maravilla sevilla de noche me encanta a por cierto cambiando el tema estoy estrenando cámara nueva aquí en el casco llevo amigo pro y frontal llevo la dejó está ahí ha hecho un 4 que tengo que decirlo si no voy a reventar esto ha sido un regalo es que no quiere que diga el nombre de un buen amigo y seguidor de mi canal de twitch o lo cual estoy muy agradecido el mamón me dijo te manda una cosa por amazon recógemela favor y ya me pasaré ya nos veremos y tú me la da yo vale estupendo me llega el paquete del paquete de amazon y lo llamo le digo mira ya está aquí el paquete de amazon dice pues abre los dios como que no voy a abrir si es tuyo dice no 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 abre lo yo no abre el paquete se abre lo que es un regalito para ti yo como que un regalito para mí a mí no me mande regalos no 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 es un regalito para ti ábrelo abro el paquete pensando este es un cachondo este es lo que me manda yo que sea un mechero de polla un piso de papel que sea un coño yo que sé cosas así no así culturales y lo abro y me encuentro esta cámara la dejó hasta ahí ha hecho un cuatro nuevecita virgen digo no me lo creo en el mismo momento lo llamé y le digo ya está pidiendo la devolución a amazon de esto es no 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 esto es regalo para ti ya le está pidiendo la devolución yo no puedo aceptar un regalo de ese tan caro coño sabe que cuesta un huevo nada eso es para ti que no sé qué que yo he querido regalarte porque estoy muy agradecido por esto y por lo otro yo no puedo aceptar esto tío yo no puedo aceptar esto y me dice que no que no me insiste se pelea dice no 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 tú tienes que aceptarlo te lo estoy regalando yo joder yo no quería tío porque es una cosa cara no no una cosa que te regalen todos los días yo no me lo esperaba la verdad fue una un pedazo sorpresa y desde aquí le quiero agradecer de corazón ese pedazo de regalo que lo estoy estrenando hoy vale ya grabaré más cosas por ahí con ella la estoy probando aquí no como cámara frontal ahora a ver qué tal sabe y bueno no puede ser nombre la persona no me ha autorizado y como no me autorice yo no puedo decirlo sabe bueno ha sido un pedazo de regalo aquí lo tengo la estoy estrenando en una noche de verano en sevilla así que muchísimas gracias que está viendo el vídeo y sabe que ha sido tú que van a regalar bueno yo no sé ni por dónde ir hay tráfico pase de noche no poder hace una década que yo no vengo por aquí por esta zona de el centro el casco histórico esta moto si puede entrar esta zona de baja emisiones por lo visto ya estamos te es reciente euros 5 por los 5 puso que se lo que y puede entrar no hay que tener la pegatina puesta no creo que no no bueno entonces eso que volviendo al tema que estoy pensando hace un viaje en moto pero la única vacaciones que tiene mi mujer en agosto el peor mes del año país de vacaciones primero mucha calor mucha todo carísimo todo carísimo después no encuentra sitio ni en cambio entonces me la voy a ver canota yo no sé qué voy a hacer si voy a correr vacaciones o no voy a correr vacaciones pero no veo chungo es que no se podía en ningún sitio pensé ir a malaga vale malaga tengo muy buenos amigos allí pero malaga el problema que hay es que se pone aquello a tope a tope a tope no hay sitio ni para aparcar mira el año pasado yo quise ir a malaga digo dónde dejó la moto yo no voy a dejar la moto a la calle yo no entonces digo bueno para dónde dónde aparco la moto busqué por él por el google no sé ni por dónde me he metido joven por el google llamé a un aparcamiento allí en málaga en la zona de penal madena y hablé con aparcamiento y medio de divertido mira yo quiero ir unos días y quería dejar la moto en un parque inseguro no sé nada sin problema yo no sé si hay sitio yo como que no sabe mírame la moto muy grande de una muy grande no es una medina cilindrada una KTM y dice bueno voy aquí está todo petal eso fue en agosto del año pasado está todo petal pero hay una moto que va a salir por ahí si tu moto mira la explicación del tío es que es muy técnico si tu moto cabe en el hueco que va a salir otra pues sin problema yo como desde aquí de sevilla yo voy a saber la moto que va a salir si cabe en el hueco la mía coño como explícame es que no tiene sentido vamos qué absurdo y me jodió las vacaciones y lo que hice tuvimos que ir con el coche sabe tuvimos que ir con el coche y para encontrar aparcamiento con el coche pues eso gente que yo quería de verdad disfrutar de una vacación en moto yo que sé irme por ahí a mérida murcia málaga algún sitio pero claro agosto de la peva del año yo no sé lo que yo voy a ser es muy complicado y agosto algún sitio bueno dejarme en los comentarios vais a salir de vacaciones en moto o en coche playa o montaña camping camper o hotel me gustaría saber de verdad porque yo salgo en moto yo salgo en moto para relajarme y la ciudad no me relaja ahora sí porque hay pocos coches de noche tarde son las dos y media hora pero de día esto es un infierno sabes de día esto es un infierno entonces claro yo no puedo salir en moto para grabar de día porque acabo alterado porque solo te hacen cagadas y me estresa me estresa muchísimo salir moto por ciudad también me gustaría que me dejara en comentarios si si a ti también te estresa como a mí utilizar la moto en ciudad cuando no hay más remedio o se utiliza pero a mí no me relaja nada la ciudad no 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 ¡Gracias! Maravilla poder salir a dar una voltecita Pero mira la cantidad de coches que hay Son las dos y media de la noche un miércoles, eh Ya, eso que es, tanta gente ahí Hostia, ¿cómo está eso? ¿Que hay ahí una fiesta o qué? Uy, cuanta gente Pero esto que es ¿Qué hay hoy? ¿Hoy es miércoles? ¿Dónde será? Fíjate cuánta gente, vestida de fiesta No sé, habrá habido algún O algún concierto o algo, ¿no? Yo es que no tengo ni idea de lo que pasa en Sevilla Fíjate cuánta gente Poder Desfile, eh Que desfile, por Dios Ay Que desfile ¿Qué hay por ahí? ¿Que hay tanta gente? El concierto de Ricky Marti Ah, hostia Ya, ya decía yo Tiene que hacer un concierto, tiene que hacer algo Oe, tanta gente ha ido a ver Ricky Marti ¿Portugués? ¿Sí? ¿Eh? ¿Portugués? ¿Yo? No, es brasileño Brasileño ¿Qué es lo que me pasa? Ha visto? He hablado con esta gente un momentito de nada, ¿vale? Sí Y la chabala me pregunta si yo soy portugués o qué soy Y digo brasileño Vaya, vaya Voy a tener que dar la puerta Me ha ido por donde no quería Espérate Vamos a dar la puerta aquí Así hay tanta gente en la calle Qué barbaridad Joder Concierto de Ricky Marti ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? ¡Ah! ¡Coño! Sí, sí, es verdad Ha sido la plaza de España Es un monumento de aquí de Sevilla Muy, muy bonito Y que de pronto han decidido cerrarlo ¿Eh? Cerrarlo para hacer concierto ¡Manda huevo! Es muy bonita, ¿eh? Ahí se grabó Star Wars Ahí se grabó un montón de películas, ¿sabes? Es un sitio muy, muy bonito, ¿eh? Mira qué bonito Sevilla de noche, la verdad Que me encanta, ¿eh? Sin... Sin historia, ¿eh? No sé Con la GoPro no se va Mira cuánta gente Venía del concierto de Ricky Marti, ¿eh? ¡Ay! Bueno, gente No quiero alargar tanto el vídeo Voy a tener que cortar aquí un montón de cosas Pero, en fin Vamos a tirar por aquí Los bares de copas Un aseño que no vengo por aquí ¡Joder! Oh, se me ha aflojado la cámara Bueno, gente, esta es una zona que de día Yo ya la he grabado con la Harley Ahí si buscáis vídeos Es una zona muy bonita de Sevilla Es una zona donde todas las casas estas Son pabellones de la exposición de 1929, ¿sabes? Esta parte de Sevilla es bastante bonita Lo que pasa es que de noche con la GoPro Esto, esto se me afloja, ¿eh? No sé por qué Hay que apretarlo mucho más fuerte, ¿eh? No sé por qué se afloja esto No sé por qué no No sé por qué me aflojé No sé por qué y no No sé por qué se afloja No sé por qué el día ¡Mira qué cosa más bonita! Espera, aquí es del autobús, mira. ¡Mira qué cosa más bonita! Una de las cosas que más me gustan de aquí de Sevilla, ¡mira! ¡Bonita, ¿no? Vamos a irnos de aquí, estoy molestando. Es un sitio muy, muy bonito. Otro día vengo con tranquilidad y enseño más cositas de aquí de Sevilla, ¿vale? Por eso a gente da gusto, gustazo. Pasé en moto a esta hora, ¿eh? ¡Qué bien! Voy a parar en algún sitio, voy a desconectar ya las cámaras, porque si no se va a hacer eterno el vídeo. Quería enseñar un poquito de Sevilla de noche, pero yo no he ido donde yo quería, otro día lo programo mejor. La gente lo parece lleno. ¡Qué barbaridad! ¿Por dónde quiero, por aquí? Sí, esta moto puede entrar por aquí. No pone aquí nada de zona de baja emisión, ¿no? Yo no he visto ningún cartel por aquí, ¿eh? Me llevo ya unos pocos de susto con los putos patinetes, ¿eh? ¡Joder! ¡Uf! Van en contramano, se saltan los pasos peatonales. ¡Uf! Tremendo, ¿sabe? A ver si se puede entrar por ahí. No lo sé. Sí, se puede, claro. Vamos a coger un de estos delante ahora, no me jodas. ¡Uf! ¡Coño, joder! Tiene intermitente, ¿no? Bueno, gente, hasta aquí el vídeo. Otro día hago otro porque se va a ser muy largo. ¿Vale, gente? Así que dejarme en la caja de comentarios si vais a viajar este verano en moto, ¿para dónde vais? Me interesa saber algún destino cerca de Sevilla que sea fácil de ir, de acampar, yo qué sé. Me gustaría acampar. Tengo todo el equipo de camping comprado nuevo, ¿sabe? y no lo he utilizado todavía. Así que, gente, que nos vemos ahí en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.